El Congreso de la Vigarren y Ardón Aldirat Este primer bloque del día de hoy se centra en lo que realmente nos mueve como gobierno, en las personas. Hemos contado con la suerte de tener más de 40 mentores y mentoras que han aportado conocimiento y experiencia en liderazgo, internacionalización, la búsqueda de empleo, ciberseguridad, la creación de despachos profesionales, marketing o identidad digital. Mentorizamos un grupo cuyo objetivo es el de apoyar y retar a los profesionales a iniciar un proceso de autoaprendizaje que les permita maximizar su potencial. Es útil siempre que haya alguien con necesidad y disposición de crecer, mejorar y ampliar su mirada y campo de acción. Estoy convencido de la potencialidad de la disciplina del mentoring y de la capacidad de adaptarse a todo tipo de áreas de negocio, de gestión y a todas las profesiones. No es como tenemos que ser inclusivos porque es bonito, sino en esta situación de crisis no podemos dejar a nadie fuera. Necesitamos el talento de todos y las mujeres suponemos una fuente de talento hasta ahora poco utilizada. La conciliación es beneficiosa para las familias, pero también para las empresas. Estamos pensando que el teletrabajo no concilia porque las necesidades de los hombres y de las mujeres en el uso del tiempo es totalmente diferente. Empresas con prácticas innovadoras, trabajando modelos diferentes de gestión y de organización en definitiva, encaraban con una ventaja competitiva esta nueva etapa, esta nueva normalidad. Las familias monoparentales, más de un 80% son gestionadas por mujeres. ¿Cuántas empleadas son ahora mismo madres solteras que no tienen ninguna red de apoyo y no estamos instrumentando medidas que realmente nos permitan generarles un apoyo dentro de nuestras organizaciones? Lo que nosotros hemos puesto al servicio es la tecnología para generar una red de apoyo comunitaria a través de una aplicación. Tenemos que ir dejando atrás ese panorama postindustrial y pasar al nuevo panorama que nos ocupa, que es el paradigma del espacio-tiempo. Se han elevado los niveles de cualificación de casi toda la población, pero al mismo tiempo hemos perdido poder adquisitivo de los salarios. La precariedad y la temporalidad están menoscabando algunos de los pilares en los que se sostiene todo el sistema. Empoderemos a nuestra población con una renta básica universal y condicional para que realmente estuviésemos en una clave positiva.